Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a tejer el día de hoy. Vamos a realizar esta bonita flor que queda preciosa para decorar todos nuestros tejidos, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien, pues ahora sí, listos y listas para comenzar, amigos y amigas. Con el crochet 2.5 milímetros voy a tejer porque mi material, ese número de gancho me indica. Miren, este paso a paso o el patrón es universal, ¿ok? Quiere decir que pueden tejer esta flor con todos los materiales y el número de gancho que les indica el material o bien con el que ustedes acostumbran tejerlo, no importa. El paso siempre va a ser el mismo con todos los materiales que ustedes decidan tejer, siguen este paso, ¿ok? Esta florecita las estoy usando para decorar, así que yo las quiero chiquitas, ¿ok? Recuerden, si su material es pequeño y el número de gancho también, la flor les va a quedar pequeña. Pero si el material es grueso y el gancho también, les va a quedar una flor más grande, ¿ok? Así siempre el tejido es así, amigas. Entre más pequeño, pues más pequeñito el tejido, entre más grande, más grande. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con una cadenita. Dejamos un poquitín largo la hebra. Así, y hacemos nuestro nudito de inicio. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siete cadenas. Estas siete cadenitas las vamos a cerrar en el primer espacio con punto deslizado. Muy bien. Adentro de este arito vamos a trabajar. Entonces, entramos para tejer un punto bajo y vamos a subir tres cadenas. Ahora nuevamente, mismo lugar, un punto bajo y tres cadenas. En el mismo espacio, un punto bajo y tres cadenas. Y miren, ahí vamos formando estas cadenitas, ¿ok? Así. Un punto bajo y tres cadenas. Y también vamos a tejer dependiendo cuántos pétalos quieran ustedes en su flor. Yo, por lo general, siempre les pongo siete pétalos. Pero las pueden hacer desde cinco, seis, siete, ocho pétalos. Dependiendo, pues, para qué las van a usar, ¿verdad? Ya ustedes pueden ir experimentando la cantidad de pétalos que ustedes quieran ponerle. Pero, por lo general, siempre van de cinco, seis o siete pétalos, ¿ok? En esta ocasión la voy a hacer de siete porque quedan muy preciosas. Entonces, un punto bajo, tres cadenas, un punto bajo, tres cadenas. A ver, aquí ya vamos. Miren, estas van a ser los pétalos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este va a ser el pétalo número seis. Voy a hacer una más. Pétalo número siete. Bueno, cuando lleguen a la última cadenita, ya no tejan el último punto bajo. Se cierra en el primero que se tejió. Así. Y ya tenemos aquí los pétalos que yo decidí tejer, que son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Si la quieren de cinco, no más, deben tejer cinco. Si la quieren de seis, no más seis. Entonces, aquí. Esta fue la vuelta uno. Iniciamos la vuelta número dos. Entramos en la primera cadenita con un punto deslizado. Y vamos a subir tres cadenas. Muy bien. Ahora vamos a tejer con una lazada, entrando en el mismo lugar, un punto alto. Nuevamente, otro punto alto en el mismo espacio. Muy bien. Ahora vamos a subir tres cadenas. Y en el mismo lugar, entramos con un punto deslizado. Así. Y miren, ya tenemos el primer pétalo. ¿Ok? Entramos en el siguiente espacio, con otro punto deslizado. Vamos a subir tres cadenas. Preparamos la lazada. Entramos en el mismo lugar. Y tejemos dos puntos altos. Uno. Y dos. Ahora vamos a tejer tres cadenas. En el mismo espacio, punto deslizado. Muy bien. Siguiente cadenita. Punto deslizado. Tres cadenas. Mismo espacio. Dos puntos altos. Ahora tres cadenas. Mismo espacio. Punto deslizado. ¿Ok? Y miren, es también fácil, ¿verdad? Ahí van creciendo ya nuestros petalillos, miren. Ya se está viendo súper divis, divis, divis. Bueno, entramos al espacio que sigue. Ya cuando finalicen con punto deslizado. Subimos sus tres cadenas. Y hacemos el próximo pétalo. Y miren, está bien fácil. Ya cuando no sabemos los pasos, miren. Fácil y rápido, ¿verdad? Y listo, miren. Una vez finalizado, vamos a subir las últimas tres cadenas. Y cerramos con punto deslizado en el mismo lugar. Ya tenemos, miren aquí, todos los pétalos. Muy bien. Ahora vamos a subir una cadenita. Y vamos a entrar en este punto que queda aquí, miren. Pero por la parte de atrás. Entonces vamos a hacer esto. Así. ¿Ok? Vamos a jalar la hebra con punto deslizado. Y miren. Ya vamos a subir aquí tres cadenas. Una, dos y tres. Ahora nos pasamos al próximo espacio. Vamos a tomar así el tejido. Y entramos por aquí y salimos por acá. ¿Sí? Que es este, miren. ¿Ok? Así. Entonces agarramos así. Jalamos hebra. Dejamos dos puntos y salimos por esos dos. Ahora subimos tres. Nuevamente entramos aquí. Que es la próxima patita que quedó por aquí. Y cerramos con un punto bajo. Nuevamente tres cadenas. Entramos por aquí y salimos por acá. Punto bajo. Uno, dos, tres. Entramos por aquí. Salimos por acá. Punto bajo. Ok, miren. Ahí se ve cómo vamos pescando ese punto. Y por la parte de atrás nos quedan las cadenitas. Por las cuales vamos a continuar tejiendo más pétalos. Entonces ahora. Tres cadenitas. Y aquí ya tenemos el inicio. Miren. Se mira así. Vamos a tratar de entrar en el espacio con punto deslizado. Ups. Bueno, aquí falló. Ajá. Ahí está. Muy bien. Aquí ya finalizamos la primera parte de nuestra florecita. Así va por la parte de atrás. Voy a ocultar la hebra que es esta. Para que no nos estorbe. Porque aquí como que anda estorbe y estorbe. ¿Verdad, amigas? Ay, ay, ay. Ahora, si ustedes quieren que cada vuelta lleve diferente tono de color, ¿verdad? Hacemos el cambio de color. Entonces aquí subimos cadena, cortamos. Y iniciamos la próxima vuelta entrando directamente en la primera cadena. Con cambio de color y tres cadenas. ¿Ok? En esta ocasión la voy a hacer toda del mismo color. Entonces miren. Quedamos aquí. Entramos en la primera cadenita que está aquí. Entonces debemos ir localizando. Si somos principiantes, debemos ir viendo nuestro tejido. Para ir observando muy bien lo que andamos haciendo. Entonces ya sabemos que aquí tejimos cadenas. ¿Verdad? Entonces vamos a entrar a la primera. Como no cambiamos de color, pues con punto deslizado. Así. Ahora sí subimos tres cadenas. Vamos a trabajar con una lazada, pero en punto doble. Quiere decir que vamos a entrar, jalamos la hebra. Y vamos a salir por uno, por dos y por dos. ¿Ok? Así. Y en esta ocasión vamos a tejer tres. Llevamos dos. Llevamos tres. Y ya va a quedar más grande. Ahora subimos tres cadenas. Y en el mismo lugar cerramos con punto deslizado. ¿Ok? Así. Nuevamente. Próxima cadena. Punto deslizado. Subimos tres cadenas y tejemos tres puntos altos dobles. Entonces saliendo por uno, por dos y por dos. Con una lazada. Por uno, por dos y por dos. Con una lazada. Así. ¿Ok? Ya tengo tres. Uno, dos, tres. Y la primera cadena. ¿Ok? Ahora tres cadenitas. Y cerramos en el mismo lugar el pétalo. Y ya va creciendo. Ya se va viendo divina, ¿verdad? Entramos en el próximo espacio con punto deslizado. Subimos tres cadenas. Que queden muy bonitas, ¿verdad? Preciosas, amigas y amigos. Y tejemos igual. Saliendo por uno, por dos y por dos. Por uno, por dos y por dos. Por uno, por dos y por dos. ¿Ok? Tres cadenas. Mismo espacio. Punto deslizado. Siguiente espacio, punto deslizado. Y tres cadenas. Y listo, amigas y amigos. Continuamos todas las cadenitas. Uy. Bueno, ese fue un punto travieso, ¿verdad? Que se salió. Se salió. Se teje bien delicioso, ¿verdad? Se teje súper riquísimo. Y ya va que... Y miren, aquí ya estoy a punto de finalizar. Subimos las últimas tres cadenas y se cierra en el mismo espacio con punto deslizado. Muy bien. Y bueno, pues hasta aquí, amigas. Miren, aquí subimos una cadena y podemos cortar. Esto, hasta aquí, estas dos vueltas son igualito como tejí para nuestro gorrito que acabamos de tejer. Ok, así es como luce. Miren. Ok, es este mismo paso todo igualito. Únicamente que, pues, aquí lo tejimos con... Bueno, lo tejí con hilo cristal en hebra doble. Bueno, pero seguí exactamente el mismo paso y el mismo número de gancho. Ok, para esta flor quedó muy bonita, ¿verdad? Son muy bonitas, son súper facilitas de tejer. Únicamente dos vueltas y listo. Ok, pero si ustedes quieren más pétalo, la quieren más grande, entonces vamos a continuar con más cadenas. Subimos una cadenita, entramos en este espacio, miren, en este de aquí, y salimos por acá, jalamos la hebra, salimos así, con punto deslizado. Ah, y aquí se separó esta hebra. Ok. Y aquí vamos a subir nuevamente tres cadenas. Si ustedes están tejiendo con otro material más grueso, entonces pueden subir aquí el número de cadenitas que les alcance para llegar hasta acá. Pueden ser cuatro, ¿ok? Como este es un material delgado, con tres cadenas todavía podemos continuar. Entonces, miren, entramos por acá abajo, salimos por acá, jalamos hebra saliendo por todo, dejando dos, saliendo por esos dos puntos, ¿sí? Un punto bajo. Nuevamente, tres cadenas no muy apretadas, localizamos, lo podemos ver así, miren, o así por acá. El que les parezca mejor, a mí me parece mejor así, porque a veces si lo vemos por acá nos podemos confundir con este. Entonces, es este, ¿ok? es este, no se vayan tan acá, porque si no entran en los que ya están. ¿Ok? Recuerden que es punto bajo saliendo por dos. Nuevamente, tres cadenas, ahora me fijo por aquí, salgo por acá. Siempre hay que fijarse, amigas, en su tejido sin miedo, ¿ok? El tejido es este, no importa cuánto ustedes lo maltraten o le hagan así, siempre vuelve a su estado natural. Así como ustedes lo tejieron, así el tejido se vuelve a acomodar. No importa si ustedes así lo estiran un poquito para poder ver, este, él siempre vuelve a su estado natural. Ya al menos que sí, que le den un súper mega jalón, amigas, pues ahí sí se les va a jalar, ¿verdad? Pero así, así no, amigas. Sí, nomás para que nos deje ver. Entonces, tres cadenas y continuamos así. Y así, estos son los pasos, si ustedes quieren este, tejer su, su flor con muchos, muchos pétalos, ¿ok? Bueno, creo que aquí ya finalicé, ajá. Una vez que finalicen, miren, así es como luce, así es como lucen las cadenas y todo, y pues aquí ya me doy cuenta que esta es la última, porque aquí ya, ya inician todas. Entonces, hay que ir viendo muy bien nuestro tejido, no tengan miedo, amigas, de andar observando, porque solamente así se aprende. Entonces, ya. Llegamos aquí al inicio, entramos, ups, podemos entrar aquí exactamente en el punto, con punto deslizado, ¿ok? Y ahora sí, pues ya estamos listos para hacer la otra, los otros pétalos, ¿verdad? ahora vamos a entrar con punto deslizado o con cambio de color. Ahora subimos cuatro cadenas, porque en esta vuelta se teje con dos lazadas, y vamos a salir por dos, por dos, y por dos, a ver, ok, así, ahora vamos a tejer cinco, entonces llevo uno, llevo dos, listo, listo, esta hebra se separa, amigas, creo que fue una mala elección, ¿verdad? Lo hubieran hecho con cristal, ok, es que fue lo que tuve aquí a la mano, entonces, pero es igual, miren, amigas, no se preocupen, queda bien bonito, ¿verdad? Llevamos uno, dos, tres, cuatro, a ver aquí cuántos tejimos, amigas, ya se me olvidó, uno, dos, tres, ah, entonces aquí son cuatro, ok, uno, dos, tres, cuatro, si le quieren poner cinco, se va a ver más gordito el pétalo, no importa, también eso es otra cosa, ok, si ustedes quieren poner en cada vuelta más puntos, no importa, si quieren poner en estas seis, si quieren poner en esta, también si quieren poner diferentes números, lo pueden hacer, ok, y su flor les va a quedar diferente, entonces, sí, pero aquí lo estamos haciendo así a como vamos, ¿verdad? Iniciamos con dos, con tres, y ahora nos tocan cuatro, ya están aquí los cuatro, la primera cadena no cuenta, ok, uno, dos, tres, cuatro, ahora subimos cuatro cadenas, en el mismo lugar, punto deslizado, ya tenemos ese pétalo, ahora siguiente cadenita, punto deslizado, cuatro cadenas, dos lazadas, recuerden que ya la tercera vuelta es con dos lazadas, y tejemos cuatro, ¿verdad? sí, cuatro, cuatro, o si le ponen cinco, pues les va a quedar, ya saben, más gordita, y así, entre más puntos, entre más puntos lleve, se va a ver también más, este, más pomposa, ¿verdad? y así, amigas, ustedes pueden ir experimentando, y jugando, para que ustedes vayan descubriendo su propio tejido, cuatro cadenas, dos lazadas, y ahora, cuatro puntos de dos lazadas, llevo dos, llevo tres, y se me atascó el aire, y llevo cuatro, muy bien, ahora, cuatro cadenas, y cerramos, con punto deslizado, y listo, miren, aquí ya estoy en el último pétalo, estoy en las últimas cuatro cadenas, y cerramos, en el mismo lugar, con punto deslizado, ok, y bueno, pues hasta aquí, amigas y amigos, ok, una vez finalizado, pueden continuar tejiendo, más cadenas, y más pétalos, con más lazadas, ok, aquí, yo hasta aquí, vamos a dejar, esta florecita, para decorar, y bueno, pues siguiendo este mismo paso, tejí mis flores, con las que decoré, mi cuadrito, verdad, mi marco, de darle like, que ustedes ya pudieron observar, en los en vivo, y bueno, pues espero, les ayude mucho, para tejer todas las flores, que ustedes quieran tejer, para decorar broches, y además, peinetas, de todo, verdad, amigas, de todo, marcos, este, for, forritos para vasos, todo, todo lo que ustedes quieran, amigas, ideal para todo, verdad, y bueno, pues aquí se las dejo entonces, y les voy a dejar también, como decoré, mi marco, eh, bueno, que tengan un excelente día, nos vemos, quedó muy bien, amigas y amigos, pues denle like, denle like, ok, quedó precioso, verdad, ya estoy finalizando, de acomodar, todas estas lindas flores, y pues simple y sencillamente, una vez que ustedes tengan listo, verdad, su marco con sus florecitas, pues ya nada más nos falta, pegarlas con silicón caliente, y se les pone un chirris en el centro, verdad, que vaya muy bien, y se pega, amigas, con mucho cuidado, yo para poder este, presionar, pues voy a usar este, un palito, a ver así, para que vaya pegando muy bien, para no quemarnos, verdad, porque este silicón caliente, pues está caliente, y está súper caliente, con ayuda del palito, presiono un poquito, y ya está, y así, esto es lo que voy a hacer, amigas, que vaya muy bonito, derechito, derechito, y así, amigas y amigos, miren, qué bonito, verdad, y así, este va a ser el marco, que van a poder ver, en los en vivo, para que le den muchos likes, amigas y amigos, aquí, hoy, mendigo,